No sé que voy a sortear, quizás lo mismo que sorteamos la última vez, una caja de Carandash. ¿Qué voy a hacer? Bienvenido una vez más a Estudio Taller. Mi gente, ayer estuve haciendo un dibujo con bolígrafo, con uno de los bolígrafos de la marca Carandash. Esta marca tan famosa que ustedes saben que me encanta, pero resultó que el bolígrafo no era lo que yo estaba pensando. Les voy a mostrar aquí rápido el bolígrafo para que ustedes vean cuál es. Yo estuve trabajando con este Carandash que está aquí y estuvimos haciendo este dibujo que les voy a mostrar ahora. Exactamente este dibujo, pero no sé si ustedes se dan cuenta, en la piel miren cómo soltó tinta el bolígrafo, lo cual te echa a perder completamente un dibujo. En esta parte de aquí yo lo hice extra, estuve limpiando el bolígrafo en esta parte, quitándole la tinta, porque sabía que al final iba a dejar esta parte así. Pero ustedes ven ahí en la parte de la cara cómo soltó muchísimos pegoticos de tinta, lo cual no cuadra para un dibujo. De hecho, el dibujo ya lo tengo aquí pegado en la pared. Y casi casi se me olvida mostrarle la pared, gente. Tenemos un nuevo setup. Puse la mayoría de los dibujos del reto, 365 dibujos, aquí en la pared. Están casi casi todos aquí. Solamente me faltan los dibujos pequeños que no los pude pegar, o no los quise pegar porque eran demasiado chiquitos. A mí personalmente sí me gustó muchísimo la idea de pegarlos, y creo que sí se ve bien. Pero vale, mi gente, volviendo al tema del bolígrafo. A mí realmente me sorprendió muchísimo que pasara esto con este bolígrafo, porque esta marca es muy buena. Yo tengo muchísimos lápices de color de esta marca. Tengo de este tipo de lápiz, tengo también lápiz acuarelable, tengo lápices, carboncillos, carandash. Tengo muchísimas cosas de carandash. Por esa razón es la que me sorprendí tanto al ver que pasaba esto con el bolígrafo. Pero una vez ya revisando el bolígrafo, gente, me di cuenta que quizás la razón de por qué pasaba esto es porque el bolígrafo es demasiado viejo. Realmente no sé ni desde cuándo yo tengo ese bolígrafo por ahí. Así que esto puede ser uno de los motivos por el cual la tinta se corría, no sé. Y por esa razón, como no estoy muy seguro, vamos a hacer ahora mismo una cosa aquí entre nosotros. Yo voy de momento a la tienda de materiales. Quiero ver si todavía existen este tipo de bolígrafos. Y si existe, por supuesto, vamos a comprar un par de ellos y vamos a compararlo a ver si ese bolígrafo en sí que nos sirve o es la culpa de este exactamente por ser tan viejito. Y por supuesto, cuando compremos estos bolígrafos, vamos a hacer un dibujo completo con todo el proceso. Así ustedes pueden ver cómo yo dibujo con bolígrafos. No lo demoro más, mi gente. Yo también tengo que salir corriendo. Me queda una hora para llegar a la tienda. Casi, casi la van a cerrar. No sé si me detengo. Así que nos vamos, ¿ok? Vamos, vamos. Música 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 Aquí ya llegamos acá a la tienda. Ahora mismo encontramos aquí los bolígrafos que vinimos a buscar. De todas maneras voy a echarle un vistazo a las otras cosas de Caran Dache para ver qué me hace falta en casa y qué me puedo llevar de aquí, ¿ok? Pero ya los bolígrafos están aquí. Música Quizá nos embullamos y compramos ahora mismo algo ya para el sorteo de los 60.000. No sé qué voy a sortear, quizás lo mismo que sorteamos la última vez, una caja de carandáche. Tengo que pensármelo un poquito más. De todas maneras vamos a seguir por ahí caminando y ya veremos después. Y llegamos mi gente, aquí tenemos todos los materiales, vamos a revisar ahora qué compramos. Una de las cosas que compré no se las puedo mostrar ahora porque va a ser un regalo que les voy a hacer más adelante. ¿Cuándo les voy a hacer ese regalo? No sé, lo vamos a estar sorteando pero más adelante, ¿ok? Así que tengan un poquito de paciencia. Pero vale gente, esto ahora mismo lo voy a apartar para que ustedes no vean qué. Ahora vamos a seguir con las otras cosas. Algo de lo que compré fueron muchísimos colores de esta marca, Stabilo, creo que se pronuncia así la marca. Pero con estos colores vamos a estar trabajando más adelante también. Por supuesto si ustedes quieren, si le dan muchísimo apoyo a este video de hoy. Compré también esta libreta de dibujo que me pareció muy pero muy profesional. Y ya veremos qué podemos hacer con ella más adelante. También tengo muchísimas ideas, pero lo que sí sé es que la voy a utilizar de forma profesional. Es decir que no la voy a coger para hacer boceto y estas cosas. De todas maneras me salió un poquito cara esta libreta, ¿ok? Por esa razón no se merece que sea solamente boceto. Y ahora sí mi gente, vamos con los materiales por los cuales fui a la tienda. Aquí están los bolígrafos, compré cuatro colores diferentes y vamos a probarlo para ver si es verdad que sirven, si no sirven, si el que yo tenía estaba demasiado viejo y por esa razón se le salía la tinta. Ahora mismo vamos a quitar nuestra duda. Así que sin más nada que hablar, vamos a caerle a este dibujo, vamos a hacer un retrato, a ver cómo nos queda. Y comenzamos a hacer el dibujo, gente. En esta ocasión voy a utilizar el bolígrafo de color negro, porque es exactamente este bolígrafo el que utilicé para el otro dibujo. Exactamente el color que no me funcionó bien. Yo voy a comenzar este retrato por una de mis partes favoritas del rostro, por los ojos. Creo que es la parte del rostro que le da vida al retrato. Aunque poco a poco voy a ir también armando la estructura de los demás componentes de la cara. Voy a tratar en este retrato también de probar toda la forma de dar claro oscuro con bolígrafo. Voy a tratar de dar claro oscuro entre cruzando líneas y también a base de manchas. Con este bolígrafo me di cuenta que mientras más lo apretamos, más oscuro es como si estuviéramos trabajando con un lápiz. Ustedes saben ya, ¿no? Que mientras más presionamos la mano, más oscuro queda el trazo. Exactamente funciona con el bolígrafo. Le aclaro esto porque hay bolígrafos que no son así. Hay bolígrafos que por muy suave que tú aprietes la mano, la mancha oscura sale. Entonces por esto es que estoy haciendo esta aclaración. Y esto tengo que decir que realmente me gusta muchísimo y nos ayuda bastante. Porque como ya les dije, es como si estuviéramos trabajando con un lápiz, pero con la única diferencia de que no se borra. Y este es otro punto que quiero tocar también aquí en el dibujo. Ustedes están viendo que comencé a hacer el trabajo sin ningún tipo de estructura hecha a lápiz. Vamos directamente con el bolígrafo. Esto es uno de los métodos que yo utilizo para perder el miedo a dibujar. Yo sé que cuando estamos comenzando con el dibujo, muchos tenemos siempre presente la goma. Y esto en muchas ocasiones no nos ayuda a mejorar nuestro dibujo. Al contrario, nos dan ganas de borrar siempre y al final hacemos tremendo emborronillo ahí en el dibujo. Y por supuesto que este churero no se va a ver bien. Por eso yo les recomiendo 100% a que cuando vayan a dibujar con bolígrafos, traten de hacerlo directamente. Yo sé que en las primeras ocasiones e incluso también cuando ya sean unos profesionales dibujando, también les puede quedar mal. Esto siempre es un riesgo, pero lo que sí te aseguro es que vas a perder muchísimo el miedo a dibujar. Y sobre todo vas a perder el miedo a equivocarte. Para este trabajo voy a tratar de hacerlo a la misma onda que trabajo con tinta. El bolígrafo también es de tinta, pero me refiero a la tinta con plumilla. Este estilo que ya hice hace un tiempo en el Intover y me gustó muchísimo. Voy a tratar de deformarlo un poco la cara, haciéndolo un poco surrealista o abstracto si se puede decir de esta forma. Pero que al mismo tiempo tenga sus rasgos realistas. Así que vamos a ver cómo nos queda esto en el final. Yo por mi parte creo que se puede ver bien y como ya les dije, es un estilo que a mí me encanta. Y aquí gente, estamos entrando en la parte final del trabajo. Lo que hice fue darle mucho más contraste de lo que ya tenía. Quise oscurecer un poco más la piel, buscar algunos detallitos más en los ojos. Y estas líneas que le hice entre la cara, también quería contrastárselas. Le hice algunas oscuras, otras más claras. E incluso traté de hacer algunas un poco transparentes. Para jugar así con los contrastes y darle un resultado un poco más artístico. Y así fuimos terminando el dibujo mi gente. Déjame ver si la cámara quiere enfocar bien ahí. Ahí está, creo que ahí se ve bien. Quiero decirle que estuve dibujando aproximadamente unos 40-45 minutos. Y el resultado me cuadró bastante de este rostro así como un poco abstracto, un poco desfigurado. Déjame por ahí en los comentarios qué tú crees de este dibujo, qué tú crees de este video. Recuerda que estoy siempre mirando todos los comentarios ahí. Después de haber hecho este dibujo, ¿qué podemos decir del bolígrafo? Pues simplemente que es un bolígrafo muy bueno. En esta ocasión no tuvimos para nada esos pegotes de tinta que tuvimos en el dibujo anterior. Esto quiere decir que el motivo por lo cual pasó eso fue simplemente porque el bolígrafo era muy viejo. Así que como este bolígrafo está viejo y no quiero por supuesto que me vuelva a pasar lo mismo, pues vamos a decirles adiós al bolígrafo. Y nos quedamos con estos cuatro bolígrafos nuevos. Hoy no probé ni el verde, ni el azul, ni el rojo, pero si ustedes quieren y le dan muchísimo apoyo a este video, estaremos dibujando luego con estos colores que me faltaron. Así que ya saben, a reventar el botón ese de like. Si llegaste hasta este punto del video, te pido con mucho respeto que te suscribas. Recuerda activar las notificaciones para que no te pierdas nada a nada de lo que subo a estudio taller. También recuerda que tenemos materiales nuevos, déjame por ahí escrito si quieres que hagamos algo también con esto. Yo les mando un abrazo fuerte, fuerte mi gente. Recuerda, vive con arte que es la mejor manera de vivir. Comparte este video con alguna de tus amistades, así vamos aumentando esta familia de dibujantes. Y nos vemos muy pronto en un próximo video. Chau, chau. Chau.